Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 o entre 3, etc. Pero aprovechando que el 60 y el 40 terminan en 0, eliminamos los ceros en los que terminan. Ahora sí, ¿el 6 y el 4 se pueden entre 2? Sí, así que sí, 6 entre 2 es a 3 y abajo 4 entre 2 es a 2. Abajo el 2 todavía se puede entre 2, pero el de arriba ya no. Es más, 2 como solamente se podía dividir entre 2 y justo el de arriba no se puede entre ese número, ahí termina. Listo, ya está, respuesta 3 medios.